11 y 27 de la mañana prácticamente ya está a punto de culminar este recorrido que hace la presidenta de Argentina por todo el perímetro de la Plaza Mayor como estamos observando. Bien, ella está escoltada, decíamos, del batallón de caballeros de los USA de Junín. Empieza ya ahora sí el desplazamiento más rápido del personal de seguridad también para que la actividad se desarrolle con total normalidad. Hay que decir que la delegación argentina está integrada por cinco ministros, además del canciller, por el ministro de Ciencia Lino Buerañao, por el ministro de la Defensa, o la ministra de la Defensa, Nilda Garré, de producción Débora Giorgi y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Prácticamente ya el vehículo oficial con la presidenta argentina se ubica frente a la puerta de acceso del patio de honor de Palacio de Gobierno. Bueno, ya ingresa justamente en este momento, se va a ubicar sobre la puerta principal, está a punto de detenerse, lo hace, se abre la primera puerta y está por descender la presidenta argentina. Lo hace en estos momentos, recibe justamente el saludo del personal de protocolo y es el jefe de la Casa Militar, quien la saluda en estos momentos, el general Juan Urgariegue y la invita a... Excelentísima señora presidenta de la República de Argentina, la guardia y honor del regimiento de caballería, glorioso úsare de junín, número uno, libertador del Perú, escolta del señor presidente constitucional de la República, os da la bienvenida. Bien, tras la bienvenida respectiva, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se desplaza por la figura roja, aquí en el patio de honor del Palacio de Gobierno, mientras el presidente Alacarcía desciende ya a las incalinatas respectivas para justamente recibir las placas fotográficas. Está invitando ahora al presidente García. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!